Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con el bueno de Lucas, nos encontramos en este Ant Bully Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy, continuando nuestra aventura Y nos toca una misión de este, a ver qué nos dice Batalla de avispas Este por lo visto son de combates La otra ponerte es de ayudar a alguien El que no da, bueno, las armas, precisamente es como hacer armas o cosas así Porque aún no tiene como su asignación, ¿no? Las avispas están atacando a las orugas Defiende la manada Compórtate como si quisieras derribar a esas avispas, chico Usa las torretas de seda de larva para eliminarlas del cielo Interesante, torretas Vamos ahí De acuerdo, chico, tenemos una situación que resolver aquí Pero no quiero que te alarmes ¿Lo pillas? ¡No te alarmes! Lo pillo Bien ¿Cuál es la situación? ¿Qué situación? De la que no tengo que alarmarme Ah, situación 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 ¡Avispas! Las avispas están atacando a nuestras orugas Y tenemos que protegerlas ¡Vamos, Lucas! Debes ser valeroso, valiente, vigilante y todo eso Yo estoy detrás de ti Siempre detrás ¡Vamos, hermanos! ¡Por la reina y la colonia! Todo motivo a este Las avispas están atacando a las orugas Usa las torretas de seda de larva para echarlas del cielo Estoy viendo la piso, ¿no? ¡Apenteado! ¡Y buen tiro! ¡Y buen tiro! Hay que tirar a estas, ¿no? ¡Enemigo a las tres en punto! O sea, a estas vienen a picarnos Pero la que realmente hay que tirar son las otras Son como el transporte Bien, bien, bien Interesante Ahí, Lucas a tope Cambiando de torreta Entra Otra marco alcanzada ¡Enemigo a las tres en punto! ¡Sí, estamos por todas partes! Aquí viene una que cae Una que cae Solo quedan Solo quedan tres Son gigantes Son gigantes de la ispa ¡Hey, bicho volador! ¡Chúpate esa! Las orugas que lo agradecen con todos los destruidos verdes de interno ¡Estamos por todas partes! Pero sí Tres en la Chico, creo que has encontrado tu vocación Manajar torretas Y proteger a brujas, ¿no? Pues entretenida la vocación, ¿eh? No digo que no El chico de las torretas A tope, ¿eh? Lucas, todo motivado a la siguiente torreta Aunque esto se acaba de repetir en la misma imagen En la misma escena repetida Un reciclado tremendo Ahora son cinco ¿De qué es esta como lejos, no? Se piensan que son muy buenas Solo por tener aguijones Uy, uy, estás Ya no, muy cerca Por la reina y la colonia Chicos, creo que has encontrado tu vocación Bien, tres que caen, tres que caen Por la reina y la colonia Funcion, ¿eh? Chicos, creo que has encontrado tu vocación Me pasó todo bien, ¿eh? Está dura Bueno, creo que esa del fondo No había que protegerla, ¿eh? ¡Ya vienen! Ahí vienen O sea, ahí se le bullo todos los diálogos de una Lucas, no te preocupes por mí ¡Sálvate tú! Lucas, cuidado con los rayos de luz A través de los cristales Te quemarías Bien Creo que suena para nosotros Hay tren Uy, ese me olio Bien Ese está Otro sepfo Me lo comí ¡Ostras! Eso es lo que duró, ¿no? Muchísimo duró Vean con eso Que lo experimentamos Lo experimentamos De primera mano Bien Está casi todo ¡Ostras! Molesto es Ese está Bien Ese también está Es que no solamente uno ¡Ponerse a cubierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha cubierto! ¡Ja, ja, ja! ¿Le habéis visto? Lucas ha hecho ¡Boom! Y luego ¡Pfff! ¡Y todos han salido volando! ¡Justo como le enseñé! ¡Ja, ja, ja! El otro se Se queda con el crédito ¡Ja, ja, ja! ¡Recto! Medalla de oro Bien ahí Lo bueno es que Estamos ahí nomás De la puerta Nueva zona de despaqueado Comprar mapa Sí, básicamente Si no equivoco Loqueamos una nueva zona ¿No? De esta de No sé cuál loqueamos Campo de brugas, ¿era? Bueno Loqueamos una nueva zona Ahí le doy hijos Así que Le creemos Vamos a la sala de reuniones ¿Y qué me tocará? Nuestro amigo Que siempre intenta matarnos Bueno Vamos a ver Cómo nos quiere matar ahora El desafío de Sock Demuestra que eres Una hormiga guerrera Sobreviviendo En la guarida de la araña ¡Ostras! Se supone que tenías Que sobrevivir En la guarida de la araña Demuestra que eres Una hormiga guerrera Sobreviviendo En la guarida de la araña Y derrotando A la temible viuda negra ¡Casi nada! Bueno, destructor Puedes estar engañando A los demás Para que crean Que tienes potencial Como hormiga Pero no a mí Vi la maniobra Que hiciste Al dejar a Jova Sola contra las avispas Pero puedo explicarlo todo ¿Explicar? No quiero que me expliques nada Quiero que me demuestres Que eres capaz De algo más Que de maniobras cobardes Entrando en la guarida De la araña ¿Y qué hago Cuando estés allí? Sobrevivir Como una hormiga O no No tendrás miedo De unas arañas ¿No? Sobrevivir Derrota Las sucesivas oleadas De arañas Bueno ¿Estás tirándole la araña? Bueno ¿A esto le llamas un desafío? No Lo llamo calentamiento A 8 Estoy parando No es tan fácil Cuando tienes que enfrentarte Al peligro ¿No? Si esto no va a ser más difícil Creo que me voy a quedar dormido Bueno Bueno No te vengas tan arriba Amiguito No te vengas tan arriba Vos anda bicho ¡Ostras! ¡Auch! 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 Bien Tenemos vida completa Uf Menos mal Bueno Igual la carrera También tenemos vida completa ¿No? Pero Vamos a ver si No creo esto Pero Bueno Esto funciona igual Con nosotros ¿No? Esto creo que se entra por el otro lado Pero por otro lado Pero por otro lado No sé si andaño Pero si De mi Miedito ¿Todo para ver esto no? Un momento Apuntaré otro Ahí está. Veo que aún no te has quedado dormido. ¿Cuántas más de estas cosas hay? ¿Te estás cansando? Sí, cansado de oír tu voz. Mueve el movimiento izquierdo repetidamente a la izquierda y derecha para liberarte de la tera. ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, huye! ¡Huye! Maldita tera. ¿Ya tenemos un coleccionable? Bien. Por supuesto que iba a ir a juntarlo, ¿no? Esto no, ya no podemos salir. ¿Nosotros me conectamos? No. Y esto es por ahí. Bueno, ya lo juntaremos luego. Ahí tienen. Molestos que son. Bueno, que tengo la reina, ¿no? No se le ponga que se. No se le ponga que se. No. No. No puedo creer lo que acabo de ver. ¡Darrotada la araña! mira, es oro nada, Lucas el destructor de arañas bueno, ya no nos quedamos para, no, para armadura reforzada vamos a la colonia por cierto, ¿por qué no hemos ido? a ver esta zona de la colonia básicamente, bueno, estos todos nos lo vieron, ¿no? salta, Lucas, salta y aquí pero aún podemos salir y estamos aquí ¿dónde estamos? aquí, perdón aquí que fue donde tuvimos nuestro primer combate si no me equivoco tenemos uno tenemos otro hola, ¿qué tal? ¿toy bien? estoy aquí paseando usted no se moleste por mí acá tenemos la entrada al campo o sea, no vamos a ir ahí por supuesto que no una cosa que vaya a colonia otra cosita y otra vez que me vaya esto es no pasar no pasar no pasar no pasar de momento y aquí tenemos el tercero de esta zona horminero completado vamos a directamente hacer teletransporte pero podemos recordar así también salir de la colonia bueno, ir pasando de zona a zona todo está bien conectado así que no está nada mal continuemos nos toca esta seguramente proteger a alguien hormigas atrapadas creo que sí una atrapando crías otra hormigas perdidas y después hormigas atrapadas destruye las trampas para hormigas ninguna pared es demasiado grande para escalarlas si crees yo creo yo creo se han colocado cinco trampas para capturar a las hormigas salvo las destruyendo las trampas oh va siento lo que pasó en el jardín de cristal no hiciste nada mal Lucas no necesitaba tu ayuda allí pero ahora sí por supuesto lo que sea solo tienes que decírmelo varias hormigas han quedado atrapadas en la bruma las hormigas atrapadas en esa bruma nunca vuelven necesito que las encuentres y las pongas a salvo no tienes que pedírmelo dos veces jova voy a ello salvo las cinco hormigas utiliza tres bombas semillas para elevarlas de la hormiga la hormiga atrapada para que veamos en el estado 500 y 600 creo que metamos nuestra armadura lo único que ha cambiado aquí tenemos un 100% de juego ya te salvo ya te salvo uno dos tres creo frasco con veneno encima ¿has visto cuántas más había allí? no estoy seguro hay bastante bruma allí hay cuatro más en alguna parte ahí fuera deprisa Lucas no nos queda tiempo eso voy déjame que junte unas bombas más eso es munición no pasará vamos a trepar vamos Lucas trepa como una hormiga Dios mío este camino es más largo ¿dónde hay más? acá no hay acá tenemos un montón de balas y cosas así Dios están trozando por números lo que son se nos muere este lo siento lo siento lo siento nunca volveré a pasar cerca de esta bruma otra una araña enorme de estas creo que hasta que no me acerque no empiece el contor acá ya estuvimos de hecho acá juntamos lo que había porque es la misma zona vamos a juntar esta munición a ver si no recuerdo mal eso vamos a limpiar estos pinches voy a gastar una bomba no pero bueno para que ven que se puede pero falta de fuerza por aquí esta zona y poder ser mejor de lo que pensaba ostras perdí el punto mira bien que medio algo medio pero bueno no se que es que por allá hay que intentar una que me interese nos vamos la he encontrado por acá contra la roca muevela son súper molestas estas arañitas son muchas mate los bichos y ahora hay otro más no queda la reina araña ¿cuánta reina araña hay? Lucas tienes que moverte dice Lucas sigue así no es si eso soy mejor de lo que pensaba ah aumenté el máximo de bombas que puedo hallar porque está muy bien lo estás haciendo genial Lucas sigue así solo te queda una ¿cómo que me queda una? ¿me quedan dos? mentira mentirosa ¿y cómo lleva esta esa? ah por acá ¿hola? está bien le pongo así Manuel ¿dónde viene? porque está difícil vamos un poco para acá subimos mira ahí está es que si no te hace la vida imposible cuando subís ahora escalo como una verdadera hormiga si a ver ¿cómo me lo llevo esto? bueno vamos tiramos evidentemente bueno lo que dije en mente pero no estuvo mal bien por acá no puedo subir nada nada voy a tocar todas esas vueltas y ahora esto es complicado Lucas tienes que moverte lo sé lo sé pero estoy pegando nuestras arañas no estoy acá jugando un poco enganchate era más fácil cuando los hormiganos ayudaban ¿no? esto quedaba todo como terreno de arañas noo son muchas ¿no? ¿no? no se me da más problema la peguita que era tan grande eso ya fue por rencor todo el niño que me hizo ah claro y acá tenemos esto que por cierto hay muchos colisioneros que juntamos que los ponemos juntados ahora no está curiosidad que nos quedan acá por cierto por curiosidad estamos aquí en ¿dónde estamos? no hormiguero creo que estamos acá en la recolección ojo un laguillera no sé ¿dónde estamos? o jarenicactus bueno no sé ya veremos puede ser jarenicactus dado que hay cactus por aquí pero ya genial son duras hay que son muchos en el entorno estoy creciendo balas hasta lo tanto desapareció lo mío pero acá aparecieron entiendo ahora que no se enfrentará así nomás con arañas gigantes lo sé vamos a hacer eso ¿qué pasa? desapareció así me está muriendo este libre bien solo te queda una es la segunda que me queda una está lleno ahí vamos ah decían mosquitos ahora vosotros aprendí a lidiar con ustedes y no hay problema bueno ahora creo que me voy de acá así que vamos a juntarlo bien ¿de acá venimos? no acá no venimos ya ya venimos y volvimos volando vamos amigas a rescatar a su compañera espero no morir aquí en el final ouch 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 no mataron bueno tendrá un pequeño corte realmente bueno si no tendrán pero les digo que acá he cortado porque he fallado he muerto al final es un pelín complicado entonces bueno tenía que volver a hacerlo porque si morís una de ellas perdés la otra y bueno toca comenzar el nivel nuevo básicamente así que eres el rancor no si no te importa pues no bien tenemos esto bien esperamos a lo máximo tenemos todo y bueno nos queda en esa zona allá donde morí porque hay que ser liberada al bicho antes de pelearles a la hormiga perdón antes de pelearles a los otros bichos y morí mejor atacar así que bueno vamos a ver que tal nos van a estar son muchos ¿eh? tengo un comienzo morí a ese me quedo eso solo retribuete bien, acabo con todo si, bueno, no a la primera a la segunda nada mal en el momento puedes arruinar la misión bueno, son misiones muy largas ah, mira, ahora está, usando esa pared ah, nos vamos a alejar ahora de acá mejor habilidad, comprueba la pantalla de estado qué mejor habilidad usa primera vista para no sé qué las gafas de feromona son bastante útiles, chico te permiten ver zonas ocultas y cristales de fuego te las has ganado, así que úsalas estas gafas son formidables pues tenemos una forma de encontrar los secretos lo cual no estará mal bien, en pantalla de estado ahí aparecen las gafas, encima de Lucas pero no hemos subido ni el subir peso ni el trepar, ni la tepatía estamos ahí con eso bueno, ya veremos ¿por qué parece que nunca hay suficiente? ¿quién será? ah, mirá este, el que suelen ser ataques exploración del jardín es demasiado peligroso para Job hacer su trabajo eliminan las amenazas claro que sí, matar ¿crees que podría ser un buen explorador? hay demasiados peligros para nuestras hormigas ayuda a Job hacer su trabajo con seguridad quiero decirte, Lucas que estás haciendo un gran trabajo de primera pero mirando al futuro las cosas ahí fuera se pueden poner un poco arriesgadas y peligrosas peligroso, ¿eh? ¿por qué lo es? ¿vas a echarme una mano? muy divertido, Lucas muy divertido no, las cosas se están poniendo peligrosas porque volvemos a estar infestados de bichos y necesitas que vaya allí y que acabe con ellas, ¿no? sí, pero no te preocupes porque te cubriré todo el camino eso hace que me sienta mucho mejor derrota a los bichos que infestan la zona claro pero si le está dando el botón y... bueno, está bien uno quiere paralizarlo y hacerle su daño y no esos bichos son un fastidio pues sí que lo son a ver... no sé ni a dónde estoy yendo pero bueno no es que haya ninguna misión en un objetivo me refiero muchas rañas chúpate esa, amigo chúpate esa, amigo para eso solamente había vida y agua tenemos como dos caminos, ¿no? aquel porque está cerrado para que está cerrado, ¿no? no sé dónde estaban las bombas pero bueno fuera ah, estoy hecho con un ancho uy así ahora tengo que pelear con todo pero la niña son muy bobo ¿sabes que pude haber mostrado el cristal? acá ojo que había nada, ¿verdad? bombas y cosas así, ¿no? sí o sea, me olvidé mostrar las gafas estas para que hagan un tema secreto y tal porque esta vez no hemos visto nada con esto y una vez que estigamos uno cerca podíamos verlo para como te mostramos bien ouch no morí, ¿no? creo que eso no contó con muerte pues me bajó un poquito de vida y no es que me matara como tal creo que entiendo cómo se hace o sea, tengo que estar atento a esto ya veré si me mató o no y si me mató por para ver si me tomó unión pues habré muerto un montón de veces que está complicado esta consola araña pasamos y va a ser una araña ¿verdad? ¿se fueron? se parecieron magia de hecho no sé dónde caía no sabía que las flores pudieran doblarse tanto no sé dónde colgaron la tierra para caer así si, los granitas por estas que son misión por aquí granitas por acá ya ya saben qué odio esos cactus bueno, ¿por qué? no 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 otro menos otro menos un poco casi menos choco bueno con esto está una vez en la cima de la torre de hormigas balancearle hacia delante y hacia atrás para crear energía los obstáculos necesitarán más de un golpe antes de ser derribados está nuevo, ¿verdad? vamos con la cara básicamente por abajo nueva habilidad porque se mueve telepatía la última habilidad de telepatía la quinta habilidad cada una de esas cuenta como una habilidad más que te vaya enseñando en determinado momento Lucas hey, Lucas necesito que me eches una mano encuentro y rescate a Joa claro que sí ¡atrás, Bastia! tenemos un minuto ¿dónde está Joa? ¿dónde está Joas? creo, creo creo que voy a ser el almuerzo de una tijereta ahí está Joa ahí está Joa oh, malditas arañas señora tijereta no queremos hacerle daño Lucas creo que intenta hacerme daño creo 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 que voy a ser el almuerzo de una tijereta yo te protejo Joa yo te protejo que es genial ver mira como le cubrí con el cuerpo la cámara acá está un poco regular está bonito que la Joa pero no es porque la textura a tope sin problemas amigos sin problemas Fugas está aquí para resolver todo una vez más Lucas hey Lucas necesito que me eches una mano no te he que termina Fugas Dios mío ¿dónde está Fugas? me van a tirar Fugas son muchos cuidados esos rayos de luz que pasen a través del cristal quema claro que el tema de la cámara tampoco es lo mejor uff los ramos sí menos mal que el caernos al agua ahí con las arañas no contó como muerte si no hubiera sido demasiado complicado porque uff esa parte de pasar con las hormigas como como torre sin sin que nos operar las arañas es difícil bien no dijeron nada gracias por salvarnos algo así yo espero en la cinemática final que va a ser de esta tiene cosas de la colonia esta carrera por el azúcar son carreras y recorrizo encuentra cristales de azúcar en tu casa para crear una poción mágica consigue los cristales de azúcar tienes que traerme cristales de azúcar para que Sok pueda preparar su nueva poción para que nos piden todo listo para marcharnos ya he llamado el exterminador no vendrá ¿qué es un exterminador? ¿qué es una llamada? no importa el caso es que podemos volver al hormiguero mejor darnos prisa antes de que Sok descubra que estamos aquí pero no hemos encontrado ninguna piedra dulce sí ¿no era esa la razón de que viniéramos? oh sí piedras dulces por aquí bueno tenemos nueva zona oh recorrictor encuentra los dos cristales de azúcar que hay en esta zona y trámeros deprisa bueno esta carrera que lo he visto no no ingreso no ingreso no 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 vamos por aquí ah cierto esto es tiramos por atrás y no le hay que dar la cabeza tiramos por atrás y no le hay que dar la cabeza pobre Luca que toca arriba ¿no? el que le toca arriba el que da el cabezazo contra contra los objetos ah eran arañas ya en un momento pensé que eran las ramillas que estaban ahí va a saltar la cara esta va a tener que limpiar un poco más tu casa Luca porque está siendo araña muy bien pero sigue moviéndote tenemos una colonia que alimentar ajá esto normalmente era un pequeño corte ajá es que no hay que ir por aquí no hay que ir por aquí vamos a hacer este frasco que también he bobeado por cierto pasamos por las arañas Muy bien Tenemos dos de ocho Nos cuantos Nos cuantos Tendrás que trabajar duro en la segunda zona Hemos ubicado tres cristales de azúcar allí Y ya sabes lo que tienes que hacer Vamos, vamos, vamos Esta parte se quedaron sin cinemáticas Nada O parecido Muy bien, pero sigue moviéndote Tenemos una colonia que alimentar Ya tenemos munición a tope Deja de que me hubieran movido el cubo, ¿no? Ya voy a aparecer otra de estas Malditos arañas ¿Y otra más de esta? Deja de aparecer todo el rato, ¿no? Ah, contes que No sé, lo que has... No, ya vamos a dar Bueno, sí, no viene por todo No sé qué voy Muy bien, pero sigue moviéndote Tenemos una colonia que alimentar La colonia no existiría Voy a sacar un cubo Lo he visto Realmente con Krilas, rápido Dos patas, rápido ¿Qué pasa? Estamos aquí, de pronto Tenemos un superdado Al menos diez lados No es una tonterada Pero son diez lados Por lo menos Carajo Busca truna punterial Impresionante No se puede Porque ahí abajo Pero bueno, no, no, no Aumentalo a mi le encantan las hormigas y a Lucas tirar objetos con la cara tengo que tirarme a ver que hay pero tiene que ser cierre yo soy así arre, ponía honestas ¿saben qué? no me importan nada ustedes así me voy me voy bueno, me pone más difícil todavía oh, ya casi hemos terminado aquí trae los últimos cristales de azúcar los informes dicen que solo quedan 3 encuéntranlos este juego no me sirve abajo no te creas todo lo que fundas te cuento la recolección es un asunto bien bien y como llego hasta ahí no me voy a que tenga la otra vuelta te deje en alza a ver como llegar hasta ahí eso no será para allá otra vez no tengo que investigar un poco voy a usar aquí por acá con el equipo de hormigas que se le gana golpe por acá golpe por acá creo que hay que llevarlo por acá no me importa que los mates solamente respawnieron todo de nuevo respawno por ejemplo esto un poco así no hace rápido respawno a todo bien eso sí ¿dónde tengo que ir? allá, ¿no? si me equivoco, sí pero acá está iba a decir espero que no se haya llevado mi azúcar aquí todo es posible bien perfecto muy bien pero sigue moviéndote tenemos una colonia que alimentar sigue moviéndote sigue moviéndote así molesta más esto que lo otro o sea, las piletas de estos son mejores luchadores los otros también paralizan lo cual es mucho más molesto hacemos un puente aquí parece que este era más fácil todo, ¿no? este era el azúcar fácil mejor hicimos las más difíciles para comenzar, ¿no? y la otra ¿dónde estará? porque por arriba ya esperamos todo, creo porque esté abajo entonces si está abajo porque ese es más difícil que la la anterior gracias compis este sin duda era el fácil, ¿no? pero bueno vamos a ver el quitar el otro muy bien pero sigue moviéndote tenemos una colonia que alimentar como una joder maté para abajo solo tenemos que probar esto ahí está el otro muy curioso las hormigas están ahí paseando alrededor nuestro están por acá las arañas creo que están abajo si están acá, bueno, en un momento me van a picar si no creo que están abajo si, están abajo ya digo que sigo sin detectar secretos con eso si solamente por abajo hay cosas puede, pero ya volvemos a investigar si se da el caso creo que sí muy bien, pero sigue moviendo tenemos una colonia que alimentar perfecto, mi gallita de oro nada mal así me gusta Lucas el gran recolector una misión disponible nuestra habilidad compruebe estado en la pantalla que habilidad nos dieron esa, podemos levantar todo a tope ya podemos trepar a tope ahora sí podemos acceder a la zona y conseguir todos los secretos tenemos libertad de explorar todo tenemos todas las armas toda la fuerza y bueno, lo único que ahora mismo es realmente es bloquear todas las zonas pero bueno, poco a poco iremos completándolo bueno, una parte siguiente pronta como la siguiente siguiente ya junto a alguno que otro coleccionable porque bueno creo que es hora de ponernos con las coleccionables también pero bueno, por el momento vamos a despedirnos espero hayan disfrutado el capítulo del bueno de Lucas les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra cuídense y y y y y